Buenas noches profe, buenas noches compañeros, mi nombre es Wilter José Cóndor Simaña de segundo A de matutino de diseño gráfico. Voy a dar un breve resumen acerca de la tarea de lo que, como, o sea, como aporta la materia Ecuador en el mundo en mi carrera como diseñador gráfico. Hice un pequeño resumen, la comunicación gráfica nos acompaña durante toda nuestra historia, a través de pinturas, rupestres, símbolos, escrituras y en este caso también llegaría a ser la historia del arte. Pero aunque todo esto esté relacionado y haya contribuido a la historia del diseño gráfico, es muy difícil elegir una fecha en la que el diseño aparece tal y como lo concibimos ahora. El diseño gráfico ha venido siendo desde años atrás, ha venido primeramente por pinturas desde siglos atrás, ha venido siendo también con símbolos, con escrituras, historias del arte. Realmente, esto vendría a ser lo que ahora es el diseño gráfico, lo que le podemos demostrar al mundo, lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, lo que nosotros tenemos en mente para desarrollar y demostrarlo por medio de una impresión gráfica, lo que es un símbolo. Digamos, en este caso, Ecuador en el mundo nos habla de todo esto, de símbolos, de escrituras, historia del arte, rupestres, pinturas, nos demuestra todo esto que podemos ser más, cada vez más. Esto sería mi aporte acerca de cómo creo yo que Ecuador en el mundo está aportando en el diseño gráfico. Muchas gracias, profe. Buena noche.